Bueno, en esta oportunidad estamos dando a demostrar la mercadería incautada que tenemos producto del ilícito del narcotráfico, que el día de mañana en la ciudad de Oruro se va a proceder a vender mediante pública subasta. Son 14 lotes que tenemos, todo de ropa deportiva, más de 500 pares de zapatillas, y tenemos buzos, chaquetas, gorras, pelotas, guantes de arquero, cintillos, todo lo relacionado a ropa deportiva. Aproximadamente, de acuerdo al precio base que se tiene y el peritaje, son más de 500 mil bolivianos. Bueno, este caso pertenece a la ciudad de Oruro, entonces, bueno, la DIRCAB es simple administradora de los bienes incautados, es la FECN la que hace el secuestro, etc. Pero en este caso tenemos inmuebles, vehículos y, bueno, ropa deportiva. Ya no a toda la población, a todos los interesados, esto se va a rematar en pública subasta, los interesados tienen que hacer un depósito a la cuenta de la DIRCAB, que tenemos en el aviso, o bien, en el momento del acto, llevar el 10%, va a haber un martillero y un notario con el que se va a llevar a cabo el proceso de remate. Bueno, tenemos lotes desde 1.200 bolivianos hasta 146 mil bolivianos. Gracias. 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 Gracias.